¡Suscríbete al canal! Yo con la Escuela de Música para recibir al invitado especial de este día y de este semestre, casi a modo de elección inaugural, al querido Don Anusten de Chile. Bueno, me gustaría que habláramos sobre Chile. ¿Cuál es la tradición chilena? ¿Qué referentes tiene Chile? Por supuesto que nosotros estamos permeados de eso, pero queremos saber cómo es la escena allá también y de dónde viene. Bueno, Chile es un país enormemente grande en su territorio, con una historia bien brutal. El centro de Chile es lo que de alguna manera representa la cultura tradicional que se relacionaba históricamente con Chile. Por otro lado, desde un cierto punto hacia el sur, son territorios que fueron despojados de manera muy brutal del pueblo mapuche, que tenían sus asentamientos más grandes ahí. Y de un cierto punto hacia el norte, no tan lejos de Santiago, digamos, hacia el norte, son territorios que fueron adquiridos por Chile en la Guerra del Pacífico, que fueron, digamos, arrebatados de Perú y de Bolivia. Que más encima son los territorios con más riqueza, ¿no? El 90% del ingreso de Chile viene del cobre, antiguamente del salitre, y en el futuro probablemente del litio, que es lo que hacen las baterías de todos sus teléfonos y todo. Y eso está ahí. Eran tierras bolivianas y peruanas. Los ingleses, que no tenían un pelo de tonto, cuando se independizaron los países de América, sobre todo del CONSUR, dijeron, bueno, los bolivianos, los peruanos nos van a cobrar royalties, nos van a cobrar caros por hacer nuestra actividad minera. Entonces nos sale más barato pagarle un ejército a Chile, y a cambio de eso tener un trato para siempre, que es un trato que no es explícito, pero que está ahí, y que hasta el día de hoy se ve. O sea, 20 años atrás tenía Pinochet haciendo malos tratos con Margaret Thatcher invadiendo Argentina. O sea, cosa muy espantosa. Entonces, bueno, partiendo por ahí, ¿no? Chile tiene una historia política que ha determinado su geografía de una manera muy extraña, muy poco noble, yo diría. Soy muy poco patriota, yo en el sentido. Pero, como resultado de estas dos guerras, ¿no? Hacia el sur y hacia el norte. Tenemos una herencia cultural muy amplia, muy distinta. La gente del norte de Chile y la gente del sur de Chile y la gente del centro de Chile son pueblos muy distintos, digamos, genéticamente, culturalmente, y por supuesto que eso se ve manifestado, como en todo lo demás, también en la música. Tenemos tradiciones musicales muy diversas, muy variadas, que más o menos, yo diría, se mantuvieron en su lugar de origen, no se produjo demasiada mezcla, hasta ya entrar a la década de los 50 y los años 60, con la figura fundamental de Violeta Parra y de otra mujer a quien nunca se nombra y que lamentablemente falleció hace poquitas horas, una mujer que se llama Margot Loyola. Y esa semilla que ella sembró floreció rápidamente, de manera, yo diría, explosiva, hacia la segunda mitad de los años 60, con figuras como Víctor Jara, con bandas como Kirapayún, Intiyimani, luego Iapu, que es un poco otra historia, pero con esos exponentes que tomaron este caudal que abrió con mucho esfuerzo la Violeta Parra de tomar nuestra tradición y crear desde ahí, pero, insisto, no de una manera costumbrista, sino que desde una manera sintética, de ser capaz de entender cuál es la esencia del pueblo manifestada en su cultura, en su música, y eso es algo, bueno, que fue muy explosivo, muy hermoso, que dio muchos frutos y que lamentablemente se vio truncado de un momento a otro por razones políticas, por el golpe de Estado en el año 73. Muchos vinieron acá, incluso aquí mismo, bueno, incluso aquí mismo, frente a mí, y de alguna manera, bueno, cuarenta y tantos años después, la perspectiva histórica permite decir también que, con todo lo macabro y lo trágico que fueron esos acontecimientos para la historia de Chile, también Chile fue una contribución muy grande al resto del mundo, porque partieron al exilio una cantidad de personas maravillosas con ideas, con una capacidad creativa muy fuerte. El simple hecho de tener un disco de música andina en tu casa, te podía significar eventualmente que te mataran, o sea, podía iniciar una sucesión de hechos que terminaban contigo acribillado en un campo de concentración en el desierto, un año después, y desaparecido, y no es algo que podría haber pasado, es algo que pasó muchas veces. Entonces, realmente, el nivel de castración cultural fue absoluto, y se resintió, se hizo muy presente, y durante la dictadura hubo en Chile algunos brotes, hubo un movimiento que se llamó El Canto Nuevo, que fue hacia finales de los 70 y durante la primera mitad de los 80, que tuvo una conexión muy fuerte con las bandas que estaban en el exilio, con algunos LPs que llevaban y algunos cassettes que llevaban muy clandestinos, la música Silvio Rodríguez, que pudo ser editada de manera media milagrosa en Chile, y hubo un movimiento, pero que fue muy... El Canto Nuevo le llamaban, algunos de los jóvenes le llamaban El Llanto Nuevo, entonces era una cosa muy melancólica, obviamente, en un contexto de represión, de muerte, de tortura, de absoluta oscuridad. Y en paralelo a eso, justo el otro día conversaba con un espectador muy privilegiado, de ese momento surgen Los Prisioneros, que no sé si son conocidos acá, son conocidos casi en todo Latinoamérica, fueron la primera banda de punk en Chile, que más o menos se hizo extremadamente conocida, con un discurso explícitamente contrario a esa tradición. En una parte, dice, maldito hippie barbón, que siempre con tu guitarra y folclorizas tu voz y no sé qué, y tira por mierda, mierda, mierda contra ese mundo que era como tan pesado y tan melancólico y tan de la peña folclórica. Y se produjo un quiebre ahí, que separó durante mucho tiempo, yo creo, como el ímpetu rocanrolero, digamos, de las generaciones más jóvenes, con esta tradición de La Nueva Nación, de Víctor Jara, de Intigimani, de La Violeta y de muchas otras cosas. Hablemos un poco de composición, pero tal vez antes de eso, ¿cuál es tu formación? ¿Y cuál ha sido tu experiencia formativa, no solo en el sentido institucional, sino de experiencia de vida? Bueno, yo creo que para mí lo más importante de todas mis formaciones musicales fue en la casa. No porque aprendí a tocar, pero porque vi a mi abuelo, que era un inmigrante judío de Berlín, que se salvó así, justo, llegó a sus padres, fueron asesinados, campo de concentración, todo el asunto, y llegó a Chile con lo puesto, jovencito, y sabiendo tocar acordeón. Y se ganó, digamos, se ganó el pan un buen tiempo tocando acordeón en la calle, tocando en las fiestas de la gente. Entonces yo lo conocí poquito, él murió, de hecho murió en mi cumpleaños número 5, en el mismo día. Pero tengo un recuerdo así muy fuerte de este viejo que tocaba el acordeón, y era una cosa maravillosa, y le decía el piano chiquitito, no sabía lo que era, me lo veía y él tocaba. Y creo que eso, ya más importante que eso no hay, aunque él nunca me enseñó directamente. Y después partí muy, muy, muy pendejo de tocar violín, cuando iba a cumplir cuatro años, todavía no cumplía. Justo apareció en Chile una profesora de Perú, que traía el método Suzuki, no sé si existe acá. Y que, de hecho fui de la primera generación, de todas las que hubo en Chile, que hay todavía, del método Suzuki. Y fue muy trascendental para mí, lo sigue siendo. Y si algún día tengo unos hijitos los voy a llevar a, ojalá con ella que todavía está viva. Pasé por eso mucho tiempo, después, como diríamos en Chile, me bajaron los coquitos y en la pubertad. Quise tocar guitarra, porque el violín no me iba ya en ninguna parte. Y entonces empecé a estudiar guitarra, estudié piano un poco también, distintos profes, nunca mucho. Y en eso enfermó mi padre. Y entonces hubo un poco de crisis, una total crisis en mi familia, emocional y financiera y todo. Sacaron las clases de todo, chao. Sacó la posibilidad de seguir aprendiendo de esa manera. Pero empezó el rock and roll de a poco, empecé a tocar con algunas bandas. Tuve mucha suerte, en el sentido que me vieron tocando a un nivel escolar. Me vieron tipos que estaban varios pasos más allá y me invitaron a formar parte de algunos grupos. Hasta que terminé, a los 14 años, tocando con un grupo, en un trío, que los otros dos músicos tenían uno 24 años y el otro tenía 34 años. Y venían ya muy metidos en escenas rockeras de Chile. Y de hecho, con ese grupo, tuve una experiencia muy surreal, a los 15 años, terminamos tocando con Charly García, juntos, en el escenario. Él se subió a cantar con nosotros y yo así, era un día martes, miércoles, ponte. Y justo estaba el inspector aquí en el colegio, ¿hay inspector? ¿Esa figura? No, no existe. No, es como, ¿qué sería? El subdirector acá, el asistente. El asistente, claro. Como el que, el perro, ¿no? El que tiene que estar ahí pasando la lista y que la corbata y el uniforme. Pero este era medio rockero, entonces justo había ido a ver a mi banda y figurábamos a las 6 de la mañana, yo borracho, así, 15 años, ebre en el escenario con Charly García y este director del colegio en el público mirando. Y esto era a las 6 de la mañana, qué sé yo, y a dos horas después, a las 8, así, yo no sé cómo, tratando de caminar derecho, entrando a la escuela y él me mira así como que, y hubo un pacto de silencio ahí, una mirada de complicidad absoluta, de que nunca vamos a hablar de lo que pasó a la noche. Creo que el único filtro, insisto, es la honestidad de cada uno, de hacer algo que sea real, que venga de ti, que no te quiera sonar como o parecer a, y tampoco teniendo miedo a reconocer las influencias y que a veces son muy crudas y son muy evidentes. Y a veces uno quiere hacer algo como, casi como, a mí me pasa como en homenaje, como ciertas cosas que son como estéticamente muy cercanas por una opción, ¿no? Pero nunca engrupiéndose, nunca engañándose a uno mismo, o sea, teniendo conciencia de cuándo es. No creo que haya sido casualidad, que más que otros caminos se cruzan a la tierra en la mitad, en esta primera de la verdad, la mayoría de las veces son la soledad. No creo que haya sido casualidad, que más de otros caminos se cruzan a la tierra en la mitad, No creo que haya sido casualidad, que más de otros caminos se cruzan a la tierra en la tierra en la tierra en la tierra. Bueno, en Chile hay una influencia muy grande del folclore de Argentina, también. Y una de las danzas, así, de los ritmos que reina en Argentina es la chacarera, y que a nosotros, en general, sobre todo a los guitarristas chilenos, históricamente ha sido una gran influencia, porque es muy entretenido tocar, es un ritmo muy... Y un súper colega mío, el Chicoria Sánchez, no sé si lo he escuchado hablar, un gran guitarrista, hizo una chacarera, pero instrumental, y sin conciencia de la danza de la chacarera, sino que es más el ritmo. Y fue donde Juan Quintero, que es otro súper guitarrista argentino, muy folclorista, entonces le dice, mira qué linda, dice una chacarera. Y se la muestra, y Juan le dice... Porque suena increíble, pero no hacía ningún sentido con la forma que es muy específica de la danza, las vueltas, el canto, donde... Entonces le dice, qué linda, pero che, qué rara. Entonces mi amigo cayó en cuenta y le dijo, mira, es que es así, los argentinos hacen chacarera y los chilenos hacemos cheque raras. Así que esta es una cheque rara mía, se llama 1500 puertas, ojalá que le metan. Me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café, le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer, mientras más preguntas hago, me no logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, cómo seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Entonces, bueno, es mucho más fácil hablar de composición con una canción, ¿no? Con una canción en particular. Entonces, bueno, de esta canción, ¿cómo va tomando forma? Bueno, primero que nada, ¿no? Desde una emoción, desde algo que te mueve. En el caso mío, cuando hice esta canción, me estaba a punto de ir a vivir con una mujer por primera vez en mi vida, que íbamos a vivir juntos y todo. Entonces, yo estaba así, me doy 1500 vueltas, no tenía puta idea. Estaba muy confundido, no sabía si sí o si no, si era lo correcto. Entonces, bueno, una emoción X, ¿no? Que se convierte, de alguna manera, en una sonoridad. Que en este caso... O sea, no es lo mismo decir... Me doy 1500 vueltas... No sé, así como que... Claramente hay una cosa como... Voy a hablar así un rato. Media perturbadora, así, de la sonoridad. Luego, está la música y surge esta primera frase, ¿no? Me doy 1500 vueltas preguntándome qué hacer. Y 1500 vueltas, no sé si aquí se usa, pero en Chile es una expresión muy cotidiana. ¿Se usa? Como ya... En Chile se usa mucho, como ya te da 1500 vueltas, así como ya no la piense tanto, ¿no? Y luego, de esta emoción que se transforma en una sonoridad, que agarra una primera frase, se desprende un texto que está no así nomás, sino que está escrito en coplas. Yo supongo que acá también habrá la tradición de las coplas. Una estructura muy específica de cuatro versos, octosílabos, que riman en una cierta... Bueno, hay varias maneras de rimar las coplas. Entonces, ahí ya hay una conexión. Suena como suena la música, hay una conexión lírica con la tradición de la poesía popular, ¿no? De Latinoamérica, de la manera de decir las cosas y de esas estructuras que no son porque sí no más, sino que van determinando un ritmo. No solamente un ritmo musical, sino que un ritmo poético y un ritmo conceptual también, de cómo van saliendo las cosas. Y luego, la influencia de la chacarera, que es muy directa en esta música, pero que también tiene elementos que son completamente ajenos, ¿no? Siempre en la chacarera hay una introducción instrumental, un puente, pero acá es mucho más cercano, qué sé yo, a Led Zeppelin, que a... que a Mercedes Sosa, ¿no? O a Atahualpa Yupan, que sea... Una cosa muy agresiva, muy rockera, con quintas paralelas, así, como feo casi, ¿no? A propósito, una cosa muy in your face, y yo esto lo toco con la banda, somos ocho, eléctrico, así. Y luego, elementos que son completamente ajenos también a la música, como el cambio radical a una segunda parte, ¿no? Y no tengo ni más para hacer... Que es una cosa muy cromática, muy jazzística en su armonía, muy jazzística, digo yo, dentro de mis capacidades de la música popular, pero... Pero igual, ¿no? Acá. Y esto es muy tradicional. Bueno, muy tradicional, digamos. Más o menos, ¿no? Pero bueno, ahí se empiezan a cocinar todos estos elementos, de todas las influencias que uno da de que la música de los Balcanes, y el rock and roll, y el jazz, y el folclor, y las coplas, y la poesía, en función, al final, todo esto de una emoción, ¿no? De una necesidad de decir algo, de una cierta manera, y que también se coincide, por ejemplo, de esta música... Lo que dice ahí el texto es completamente, a mi manera de verlo, como suena, ¿no? Dice, no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Entonces la música también es como perdida, ¿no? Es como tonalmente... Un mareo. Este acorde... Que además cae en un tiempo... La gente siempre está aplaudiendo y quedan todos así como chucha. ¿Dónde va? Y yo los miro con la patita y síganmelo. Entonces, eso también para mí es... Ya más allá de la honestidad y toda la cosa más espiritual, como lo que busco, por lo general, es una coincidencia, una correlación lo más directa posible entre el fondo y la forma. Lo que yo quiero decir, no solamente se diga de una manera como explícita a través de la letra, como te amo, mi amor, sino que esté metido como en la piel de lo que estoy haciendo. Y en ese sentido creo que el maestro de los maestros de los maestros es Bach. O sea, porque los niveles de profundidad que uno puede ir con Bach y sacar una capa y la cebolla sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y hay viejos maravillosos que se pasan la vida entera estudiando y que siguen descubriendo que el hueón lo tenía tan clara y que cada punto de cada semicorchea con punto de los boes, del tercero boe, tiene una razón de ser y no está ahí solo porque suena lindo, además de que suena lindo. Eso nos dice mucho que realmente la composición es un asunto de decisiones bien ejecutadas, sea la instancia en la que estemos, la composición, porque a veces la queremos separar como en mundos de lo clásico y lo académico y lo popular. Y sí me llama mucho la atención esa pensadera que llamo yo acerca de cómo funcionan todas las partes, todos los componentes de tu canción. Y un poco eso nos da pie para tal vez abrir algunas preguntas si alguien quiere hacerlo. ¿Es que no puede justificar? Usted dice, ¿y esto de dónde me salió? Sí, claro que sí. La mayoría. El 99%. Pero el hijo del 1% va a hablar y creer mentira. Sí, además que todo esto también es en gran parte después de hacerlo, ¿no? Después de crearlo, yo acabo, ponte tú esto, lo acabo de grabar en un disco hace un mes, dos meses. Entonces, ese proceso es muy como de... como psicoanálisis, claro. Y como entenderse a uno mismo de dónde mierda salen todas estas cosas, pero cuando salen, salen. Claro, yo no estoy pensando que el rock y el jazz y entonces las vueltas de... ¿Ah? Es como un espejo que al final termina siendo un espejo para reencontrarse a uno. Justamente, sí. Es una... O sea, cuando uno crea algo después como que, bueno, no tiene por qué, pero está la posibilidad de hacerse cargo o de entenderlo, ¿no? Y es muy bonito ejercicio, me encuentro. ¿Vos has creado cuestiones? Bueno, los que hemos escuchado un poco de tu música como de 1500 vueltas, el carnavalito del cien pies. Sí. Increíblemente distintas. ¿Qué es? ¿Ha estado sujeto más que todo, nano, como a influencias que has tenido en ese momento o a cosas que has vivido? Porque en realidad tus discos, no siento yo que han sido como una evolución, sino carajadas. Total y completamente diferentes cada una. ¿A qué obedeces? ¿A qué aún obedecido todos ese montón de canciones y discos tan diferentes? Yo creo que el capricho no más de la honestidad. Gracias. Al momento, a lo que está pasando, ¿no? Y yo... Y curioso que lo digas, ¿no? Porque yo considero que al revés, como que mis discos son, en realidad son bastante más parecidos de lo que yo quisiera entre sí. Porque yo nunca, jamás me planteé como la necesidad de cambiar, así como David Bowie, ¿no? O como Picasso o Miles Davis, así como esos artistas que han reinventado, bueno, esos son los que además han reinventado el arte en el mundo, que son increíbles, pero hay muchos que no son tan geniales como eso, que somos todos los demás, digamos, que dicen, este disco va a ser electro pop o este disco va a ser no sé qué y que al final uno se da cuenta que la motivación real de eso no es una búsqueda artística, sino más bien una búsqueda comercial, en muchos casos, como de apuntarle, pero después de vivir un siglo es como decir los siglos sin ser sabio o competente volver a ser de repente de hablarle como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo se va enredando el predador como el de luna y va brotando como un muscrito en la tierra como el muscrito en la tierra existir mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas hasta la pura cadena con que nos atara el destino es como un diamante fino que alumbra de alma serena sea un reato, un reato como el rumbo, la llena y va brotando, brotando como el muscrito en la tierra como el muscrito en la tierra y si, si, si lo que puede ser bien no lo ha podido él saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia en un momento con el malo descendiente nos aleja dulcemente de ricos y silencias solo el amor con su ciencia no vuelve tan inocente se va enredando entre el balón como el rumbo, la llena y va brotando el único trabajo real que podemos hacer como seres humanos y lo único que está en nuestro alcance es permanecer abiertos de ojos, de percepción, de corazón, de mente de cuerpo también, flexibles como ejercitarse como el hongar por la mañana uno no sabe lo que va a pasar en el día no va a saber cuántos escalones va a tener que subir ni cuántos saltos va a tener que hacer ni cuántas horas sentado en el computador pero sí puedes procurar el hongar en la mañana para estar preparado a lo que sea que venga un poco lo mismo con la música como estar atento y estar ahí creando estar como con la disposición de crear para que cuando llegue el momento sea y fluya es ser como un canal así limpecito como limpiarlo es como dos preguntas uno cada cuánto te sentás si es que te sentás o es que escuchás las cosas en la calle y de un momento a otro te llega una idea y te sentás a escribir o planificás y sacás tiempo de tu día de tu programa de tu mes para componer y más o menos cuánto puede durar una vez de esas composiciones eso ha cambiado mucho para mí de una manera que no me gusta en realidad porque estoy muy ocupado girando y haciendo charlas en la universidad cuando quisiera estar en mi casa componiendo no antes componía como de capricho porque tenía mucho tiempo libre porque viajaba solo con mi guitarra y era como muy hippie todo el asunto muy desapegado y hoy tengo una agenda así de aquí al mayo del 2017 que yo sé que el día no sé a dónde voy a estar en Singapur en el festival no sé cuánto entonces ahora sí tengo que decir no por ejemplo acabo de hacer un disco para el cual tenía unas qué sé yo ocho o nueve canciones que habían sí brotado de manera orgánica en el momento o en momentos como emocionalmente más fuertes en los cuales digo chucha tengo la necesidad de crear pero también tuve la oportunidad de decir voy a tomar un mes y medio para no hacer nada más que irme solo a una casita en la costa en Chile y estar ahí concentrado en crear nuevas canciones y es lindo ejercicio también es como una disciplina de la creación pero que más que nada para mí tiene que ver con generar el espacio sobre todo generar silencio yo siempre me lo planteo que es como el equivalente para un pintor o para un poeta de tener un cuaderno en blanco o una tela en blanco para nosotros no es silencio generar un espacio de silencio literal afuera y también de silencio interno como de permitir que todos esos ingredientes que me voy echando en el camino decanten y bajen y floten los que tienen que flotar y los otros no y como que el café cuando uno revuelve después se ve eso más bien ¿cómo hace usted para manejarse en su nanostern con su figura pública? digamos ¿cómo está incluyendo eso en el desarrollo de sus canciones? ¿cómo lo ha notado? buena pregunta he notado también que ha cambiado mi manera de escribir y de repente me delato menos sí sí por protegerme también una cosa natural ¿no? ahora soy famoso en Chile famoso, famoso así voy en la calle y todo el día a la foto entonces no necesariamente quiero estar hablando de ciertas cosas que antes hablaba y antes era como más chico y más inseguro también y con una necesidad mayor como de de ir al escenario como a romperla como que una de las maneras de romperla en el escenario es ser extraordinariamente crudo respecto a lo que te está pasando y ser muy abierto y dejarte en evidencia y eso es algo muy potente o sea cuando uno ve a alguien sobre el escenario desnudarse y bueno literalmente también ¿no? el ejemplo más burdo si yo me empeloto al tiro escándalo y noticia y la gente dice oh que weón más entregado entonces ahora no me pasa ahora no me pasa o sea el disco nuevo no hay muchas canciones en las cuales yo muestre cierta esfera de privacidad de mi mundo interno pero sí eso mismo me lleva a explorar otras cosas porque además ¿cuántos discos? de hecho nueve discos ¿cuántos discos vas a hablar de lo que te pasa a ti en el formado uno no cambia tanto tampoco como que sea tan interesante ¿no? se puede llegar a un cierto punto en eso yo creo y hay tanto por hablar hay tantas cosas bellas y ahí yo creo el ejemplo de los grandes poetas me encanta leer y creo que gente por ir así al cliché máximo pero por ejemplo Pablo Neruda escribiendo una de sus obras maestras en su libro de odas odas elementales en que no habla de él absolutamente nada de él pero alcanza un nivel espiritualmente trascendental hablando del caldillo de congreso que es una sopa de pescado o del diccionario que se yo entonces hay mucho que aprender de eso también de la capacidad de ver lo trascendental en lo cotidiano más que buscar siempre como el tema profundo emocional porque también se pone un poco pajero se pone muy aburrido como otra vez la canción de desamor de que yo frente al mundo salir de ahí un poquito creo que también hay una visión justificadamente trillada de la figura del cantautor no del cansautor así como otra vez que hay amor y la paloma y chucha estamos en 2015 otro mundo se puede hablar de otras cosas también se puede bueno en lo que es la composición de letras específicamente desde un inicio fue siguiendo una estructura o que se algunas de sus canciones son más que salen un momento así y después se fijan la métrica y eso sí al principio durante mis primeros varios discos no había ni un concepto en mí de estructura estructura poética fue algo que fui aprendiendo después por interés meramente personal en las tradiciones distintas primero la décima la décima fue lo primero que a mí picó fuerte la cueca también en Chile luego las tonadas y la copla y son elementos como que están presentes en todo y ya más grande yo creo que los últimos cinco años fue un interés más explícito y de hecho a veces también así como se gana al ir manejando esas métricas de manera más consciente se pierde también la capacidad de fluir libre me tengo como que tengo que hacer un esfuerzo mucho mayor ahora por no caer incluso inconscientemente en las métricas pero me pasó para este disco algo que nunca me había pasado antes que me alegró mucho es que escribí una música sin texto y luego me di cuenta como tratando de entender cómo funcionaba esa música para escribir que la música era en décimas y fue así como uuuh es como otro nivel para mí es muy lindo ver como y claro cuando lee los grandes poetas dice chucha están muy en otro nivel hay mucho ahí por escarbar les canto una una de esas libres se escucha ¿no? así para no enchufar que no hace falta te veo pero sé que ya no estás acá tu forma cambia con el viento que me hace imaginar quien sabe que dibujará el cielo en tu mirada que reflejará las variaciones de una atmósfera que te iluminará un día te condensarás y como lluvia caerás yo no voy a protegerme más ¿cómo fue la experiencia como productor? que ahí supe que has estado como a Camilo y no sé qué otros demás bueno, hermoso me ha tocado por suerte producir discos de varios otros artistas en Chile y fuera de Chile también y discos de partida de gente que admiro mucho y que han terminado esos discos ganando premios así ha sido muy emocionante y es como depende realmente el trabajo de productor yo creo que es absolutamente distinto cada vez porque depende de la dinámica que se da entre el artista y el productor cada vez incluso trabajando nunca he hecho dos discos con la misma persona todavía pero me imagino que debe ser también muy distinto porque es un rol ambivo el de productor puede significar me ha tocado o sea, algunas veces producir un disco me ha tocado hacer todos los arreglos y grabar 80% de los instrumentos y estar metido ahí adentro del estudio y otras veces como en el caso de Camilo prácticamente no tocar nada los arreglos ya estaban todos hechos y simplemente un rol como de escucha externa y de tener un ojo nomás un criterio de decir mira por acá, por allá aportar un poco de experiencia aportar bueno producción es como ¿cómo hacemos que este disco exista? y que exista bien que suene bien que se vea bien que tenga una una coherencia estética que yo creo que eso es algo también que no hay manera de tenerlo más que la experiencia como de los años de fútbol los años de circo y en ese sentido yo tengo suerte porque soy pendejo todavía pero partí a los 15 años haciendo discos con gente que llevaba ya muchos años me tragué digamos una experiencia ajena y eso es lo más difícil yo creo de desarrollar como la capacidad de subyugar los caprichos de uno a una mirada con más perspectiva estética de decir ¿pero qué estamos tratando de hacer? ¿tiene sentido esta idea? o por muy buena que sea y en ese caso para mí lo más difícil lo más desafiante es producir mis propios discos que es algo que yo soy muy intransigente de hacer ahora ahora este último disco el sello discográfico que un sello grande en Chile yo bajando del Festival de Viña que es como la más exposición del mundo como al pico así hasta ahora de mi carrera los tipos estaban dispuestos así a no vamos a trabajar con Santa Olalla vamos a trabajar con Pedro Aznar y era posible y fue la pelea porque yo decía no vamos a trabajar con Nano Stern y dame a la concha su madre que lo voy a hacer yo y ellos pero ¿cómo? pero no estaban como inseguros pero dije no y bueno gran desafío porque hay que desdoblarse y me tuve que discutir conmigo mismo muchas horas así de round así de sentarme en un sillón y después sentarme en el al frente y mirar el mismo ojo y decir sí está bueno pero no pero sí pero no pero sí pero no y más o menos se logra pero al final la producción finalmente es una cosa muy práctica también o sea hay que estar en el estudio todo el tiempo procurando que todas las tomas sean del nivel que tienen que ser que la técnica esté a la altura que el ingeniero sepa lo que está haciendo que haya una correspondencia entre la grabación la mezcla y el máster que el artista se sienta representado o sea yo siempre siempre que he trabajado de productor les digo mira yo vamos algunas veces no vamos a estar de acuerdo y si es que realmente yo estoy en contra de una decisión te lo voy a decir en todos los idiomas y en todos los volúmenes pero al final 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 el disco es tuyo y si es que tú dices sí yo no puedo más que decirte que la estás recagando pero si sí y estás de acuerdo entonces cágala cágala después te diré te lo dije pero cágala o no también me puedo equivocar obviamente y de hecho muchas gracias ¿qué tan estables han sido sus imágenes de alguna canción en específico que recuerde de un punto en el pasado a este punto digamos ¿ha sido la misma imagen o la ha podido entender de alguna u otra manera? ah muy radicalmente distinto a veces opuesto incluso hay canciones que me terminan significando lo contrario a lo que me significan cuando la escribí hay canciones que han surgido desde el sarcasmo y que terminan siendo muy inocentes o sea que las termino por aceptar y viceversa también cosas que dije y que ahora digo ¿cómo mierda puedo escribir eso? y algunas de las canciones que a la gente más le gustan son algunas de esas que yo ahora veo completamente desde otro lado les muestro por ejemplo una canción hit en Chile sí pero a mí no sé me llegan 20 25 correos al día más o menos de Chile de gente que me escribe no tengo capacidad de leerlo todo pero más o menos ojeo ya cuando leo la palabra casualidad ya sé de qué se trata que es un chico que es la mina que si le puedo dedicar la canción porque es la novia que se pelearon que se yo es una canción muy una baladita no creo que haya sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad pero qué felicidad haberte conocido no parece verdad pero qué felicidad esos poquitos días escapan la realidad etcétera y repite y el saxofón y toda la onda por y entonces a la gente me encanta esa canción y el número hit seguro así locura y a mí la verdad es que ya me dio un poco podrido como que me aburre no creo que haya sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzaron en la mitad de esta carretera qué felicidad haberte conocido bacán cuando uno está enamorado todos podemos relacionarnos con eso pero también son esas canciones como que a más bajo el umbral de inocencia a más gente le hacen sentido porque son experiencias como más básicas del ser humano que no implica que sean una gota menos poderosa ni real entonces yo escribí después ahora para este disco un poco conscientemente una respuesta que habla de la imagen contraria de cuando los caminos se separan como decir se llama un poquito más o quizás yo en mi propia necesidad de validarme como más adulto como menos pendejo capaz que en 10 años más encuentre ridícula esta canción ojalá y curiosamente la escribí cuando me separé de una relación muy larga esa de las 1500 vueltas me las di nos fui a mover juntos y se fue al carajo todo pero bueno hice un disco lindo y ahí escribí esta que se llama ley de vida y que habla de la separación y curiosamente el ritmo es un ritmo peruano que se llama festejo así que me separé y escribí un festejo pero bueno no deja de ser muy decidor así un ritmo muy profundo del Perú me mostraste el infinito adentro de tu mirada y allí me pasé mil días mil noches y madrugadas mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío y juntos en el invierno fuimos calor en el frío los ríos de las montañas con sus piedras ancestrales fueron los testigos vivos del amor y sus rituales y como los manantiales fuimos brotando a la vida fluyendo por la corriente por tierra desconocida y si ahora nuestros caminos toman rumbos separados yo le agradezco al destino por habernos encontrado y por más que sea difícil soltarse y dejarse ir sabemos que es ley de vida morir para revivir que es ley de vida que es ley pero no es ley que es ley que es ley de vida que es ley Nunca cargamos escudos en lo profundo del otro Encontramos algo propio y explotaron los colores Como nunca leí dos copios El tiempo sabrá mostrarnos con calma y sabiduría Porque nos parece amarga ahora su melodía Y por más que nos parezca que todo es tan disonante Los acordes de la vida resuenan en cada instante La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar Al interior de tu luz que me enseñó cómo amar La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar Al interior de tu luz que me enseñó cómo amar Cuorete 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 Cuore Cuore Gracias. 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 Gracias.